Tras haber hecho historia como el primer presidente afroestadounidense, Barack Obama se despide de la política con la más alta popularidad desde que llegó al poder en 2009 y muy cerca de los mandatarios más carismáticos de todos los tiempos. Obama, quien rentará una residencia en Washington a un costo de 20 mil dólares mensuales hasta que su hija Malia complete el ciclo escolar, tiene planeado viajar este viernes 20 de enero a Palm Springs, California para descansar y no opacar el ascenso de Donald Trump. Aunque su presidencia dejó al descubierto las divisiones raciales, políticas, económicas y sociales que subsisten en Estados Unidos, una mayoría de los estadounidenses perciben su mandato como mayormente exitoso, aunque con matices en temas específicos. Obama dice así adiós a la política con un nivel de aprobación del 60%, un reflejo de que los ciudadanos consideran su mandato en gran medida como un éxito, de acuerdo con un sondeo elaborado por CNN. Desde el punto de vista del público estadounidense, los méritos de Obama incluyen su trabajo en educación, sus iniciativas de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, así como su política ambiental y sobre el cambio climático. Obama fue también visto positivamente por su desempeño en temas como la recuperación económica, luego de haber heredado la peor crisis desde la Gran Depresión, su manejo en los asuntos internacionales y las relaciones raciales. Notimex.